solo fue liberada a balazos. Disparos que lograron poner a salvo a una maestra retenida por los padres de sus propios alumnos de segundo y cuarto año de secundaria, quienes denuncian que hace más de un mes no imparte clases a sus hijos. Previamente y con la atención a tope, los padres y Elena Ramos Villanueva, la docente en cuestión, mantenían una reunión de urgencia en el plantel. Trascendió que los miembros de la PAPA cuestionaban sus constantes ausencias por licencia. La presencia de agentes del orden a pedido de la docente para garantizar su seguridad colmó los ánimos de los padres desatándose la protesta. ¡Agárralo, agárralo, agárralo! En el clímax del conflicto, la mujer fue retenida en contra de su voluntad en el mismo salón de clases de la institución número 32819. La policía de Tingo María tuvo que intervenir para salvar a la profesora. ¡Agárralo, agárralo, agárralo! Mientras los uniformados trasladaban a Ramos Villanueva, varios padres y pobladores atacaban también a los efectivos, quienes realizaron disparos para dispersar a la dura. Todo ocurrió delante de varios menores y padres de otras secciones, quienes exigían la salida de la maestra. La profesora ha asegurado a las autoridades que fueron otros docentes quienes lideran la discordia en contra de ella. La UGEL de Huánuco ya investiga el caso.